La verdad que era una necesidad imperante el tema de tener la ambulancia, pero la verdad que lo más importante es la presencia del Estado provincial, trabajando en conjunto con el municipio, a sabiendas que un gobierno nacional que no tenemos respuesta, la verdad la provincia es todo sí, siempre, tarda un poco más, un poco menos, pero tenemos resultados positivos. Recogimos primero un exhaustivo diagnóstico y descripción de todo lo que se ha hecho en materia de salud en Roque Pérez, y también junto con la ambulancia que trajimos, con el equipamiento, con los insumos, mejoras también que tienen que ver con el recupero que puede hacer el municipio, con instrumentos que da la provincia, es decir, profundizar una política de integración entre el sistema municipal y provincial, y conocimos una cantidad importante de proyectos que tiene que ver con que el único prestador de salud que hay en Roque Pérez, que es el Estado, esté a la altura de necesidades crecientes. En toda la provincia ha crecido un 20% aproximadamente la demanda sobre el sistema público. Nosotros desde acá, desde la provincia de Buenos Aires, ustedes saben, continuamos con las obras, nos estamos llevando adelante un programa de achicamiento del Estado, en salud, en educación, seguimos invirtiendo, pues también tenemos un compromiso y un mandato. Lo que le decimos a los bonaerenses, a las bonaerenses, es que hay que estar cada vez más unidos, que hay que ser solidarios con el que le falta algo, y que con los recursos que tengamos, bueno, cuenten con nosotros. Muy contentos de poder ver la alegría cuando llega una nueva ambulancia, lo que se necesita en el interior de la provincia, bueno, siempre nos ha preocupado mucho y para eso estamos.